El día de ayer fueron nuestros Thermokings por vacunas, por lo que ya tenemos suficiencia de biológico para iniciar ya con Puebla Capital. Iniciaríamos inmediatamente, sería a partir del día de mañana, miércoles 4, al sábado 7 de agosto, con un horario de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se van a intervenir 745 kilómetros de vialidades de competencia estatal, tanto de tramos carreteros como de vialidades urbanas, en algunos de los casos, se van a intervenir más de 100 vialidades de competencia estatal a través de este programa que esperamos iniciar la semana entrante. Efectivamente, iniciamos por Puebla Capital, en la que se van a intervenir 12 vialidades. ¿Te gustan los fondos o no? ¿Te gustan los fondos o no? ¿Te gustan los fondos o no? Porque desde que inició la administración, ellos nos comentan que siempre les han ido haciendo descuentos y que esos descuentos van a seguir. Es cierto que faltan dos meses, pero para ellos que les quiten sueldo durante dos meses, si les afecta, ¿no? Entonces, sí, logramos mucho, pero sin embargo, seguiremos aquí pendientes para que no, para que a los que les falta que se les deposite el completo, lo hagan. ¡Gracias!